Hola a todas, muchas gracias por venir. También a Manolito le quiero agradecer que esté aquí para presentarnos su segunda parte del cómic Regario. Coincide que hace 10 años que he empezado a publicar en nuestro periódico Rojo y Negro. Y tampoco tengo que decir yo mucho más. Nos contará un poquito qué es lo que nos quiere contar cuando se pone a dibujar. Las locuras que se le pueden ocurrir y esas cosas. Así que le paso la voz a mi amigo Manolito. Vale, hola, buenas. Bueno, ya antes de nada deciros que gracias y tal porque estoy a gusto que te cagas aquí con gente buena. Y bueno, decir eso, lo que ha dicho el Mora, que en este número se cumplen 10 años del Gregario. Que hay una incorporación muy importante al Gregario, que es la Gregaria. Hola. Lástima que no me di cuenta antes. Soy muy tonto y es lo que hay, ¿no? O sea, pero bueno, por lo menos me he dado cuenta, joder, que hay gente que no se da cuenta en su vida, ¿no? Pues yo sí, me he dado cuenta. Vale tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y yo creo que la Gregaria va a aportar más que el Gregario, ¿sabes? Porque ya está bien, ¿no? O sea, siempre tíos, siempre tíos. Pues está bien que salgan tías y que nos amplíen los ángulos, las visiones. Y porque desde el punto de vista, aunque quieras o no, tío, la educación que hemos recibido todos, involuntariamente, nos hace llevar a ver las cosas desde un punto de vista, entre comillas, machito, ¿no? ¿Vale? Por muy like que seamos, hay mucha gente mucho más machista que nosotros, evidentemente, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestro puntico, tío, y hay que reconocerlo. Y yo creo que cuando lo reconozcamos bien y lo digamos de verdad, entonces cambiarán las cosas. Si en eso nos ayuda la Gregaria, ¿vale? Para ver otro punto de vista, las collejas que le da el Gregario, con sus pequeños inputs machistas involuntarios, evidentemente, ¿sabes? Pues yo creo que nos va a enriquecer el tema del Gregario. Estoy muy contento con haber incorporado a la chica y solo espero que las mujeres se sientan identificadas con ella, igual que a lo mejor algunos nos hemos sentido identificados en algún momento con el Gregario. Pero sobre todo lo que quiero es que nosotros, en masculino, aprendamos a ver las cosas tal y como nos la enfocan las chicas, ¿no? Porque yo creo que es la época de... ya está bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan mandando los tíos? Desde los cromañones, ¿no? No sé. Pero, coño, pues ya está bien, mira cómo vamos, tío. Estato hecho una puta mierda, ¿no? Bueno, pues ya es hora, tío. Vamos a dejarlas a ellas, ¿no? No lo que actualmente algunos medios, digamos, posicionan a algunas mujeres de éxito porque están ocupando puestos ejecutivos en algunas empresas. Porque las mujeres, por norma general, ¿eh? Lo digo, y no lo digo con una crítica a las mujeres, ¿eh? Lo digo a esas mujeres que ejercen algunos puestos de gestión que imitan a los hombres, tío. Imitan a los hombres, ¿no? Entonces no es eso. Ya que has llegado hasta ahí, pues ahora demuestra lo que es el matriarcado, ¿no? Digamos, ¿no? A ver, enséñanoslo un poquito, ¿no? Yo creo que está muy bien. Tengo un colega ahí en la SEAD, que hacemos una revista de la SEAD, que se llama Libre Expresión. Y en el último número hizo un artículo de unos monos que se llaman bonobos. No sé si los conocéis. Bueno, pues estos resulta que ahí no hay conflictos, ¿sabes? En el clan, son clanes, manadas de, a lo mejor son 50 monos y monas. Y resulta que son matriarcales, tío. Y no hay conflictos. ¿Cómo solucionan los conflictos? Cuando hay un mono que se rebota, tío, van dos monas allí, tío, y le meten un polvazo. Y lo dejan suave como un guante, tío. Eh, se acabó el conflicto, tío. Es cierto esto, ¿eh? Buscarlo en internet porque es la hostia, ¿sabes? O sea, no hay conflictos, tío. Y hay una diferencia entre ellos y los monos como la mona chita, ¿sabes? Los chimpancés. Los chimpancés son agresivos, ¿no? Pues ahí no, tío. Ahí el que se pone borde, tío, lo cogen dos monas de esas, tío, y lo ponen suave como un guante, ¿eh? O sea, y funcionan. ¿Sabes? Y tuvo un éxito de la hostia, ¿no? Por eso digo que, joder, que no imiten a los hombres. No digo que lo solucionen así, ¿no? A ver si me entienden, ¿no? No, porque hay otras soluciones más dialogadas, ¿no? Pero me refiero que, joder, es otro método diferente, ¿no? Del control del machito, ¿no? De esos efluvios que tenemos todos violentos y tal, y de Superman. Pues, tío, la mona ha encontrado ahí el jarabe, ¿sabes? Está muy bien, ¿no? Es otro punto de vista diferente, pero tampoco quiero reflejar eso con la gregaria, ¿no? No quiero reflejarlo. Pero me refiero a que mi crítica viene desde el punto de vista ese, ¿no? Como he dicho antes, de que las tías que llegan al poder, tío, se comportan como los tíos, ¿no? O sea, joder, portaros como vosotras, tío. O sea, supongo que habrá de todo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero las más sonadas, tío, dan el mismo asco que los tíos, ¿no? Entonces, yo creo que la gregaria nos va a ayudar a ver a las mujeres empoderadas de... Sabiendo lo que son y, tío, nosotros tenemos que estar abiertos a ellas. Eso es lo que quería decir de la gregaria. En cuanto al gregario, bueno, pues son 10 años. ¿Sabes? 10 años. Sí, con el pelo, el mismo pelo. El mismo pelo, no tiene canas ni nada, porque se lo tiñe, se lo tiñe. No sé si has visto un día sale con naranja, otro con verde, otro con azul. Eso es lo bueno, ¿no? Los colores, ¿no? Pero ni se le cae ni nada, no se le quema el pelo ni nada, tío. ¿Sabes? Eso tiene un buen pelo. ¿Sabes? Pero bueno, el gregario sigue su línea. Yo creo que hay una diferencia desde sus inicios, ¿no? Que eran en blanquinedro y un muñeco más primitivo, la personalidad más primitiva, ¿no? Bueno, más primitiva, más... Haciéndose, ¿eh? Sí, ¿no? Más verde, ¿no? Digamos, ¿no? Y ahora yo creo que se reflejan las historietas, pues, esa madurez de 10 años que está rodado. El muñeco es más... Yo creo que está más... Es más bonito, ¿no? Digamos, estéticamente, ¿no? Porque es más redondito, más hecho, ¿no? He aprendido a dibujar un poquito más. No del todo, pero un poquito más, ¿no? ¿Sabes? De a poquito a poco, mora, joder. Que me hundes. ¿No? Y bueno, pues eso, ¿no? Y nada más, tío. Estoy muy contento con esta vez, pues, fíjate. Como para celebrar los 10 años, pues, regalamos con el cómic. Se regala un póster de la gente de la contraportada. Y unas chapitas. Y unas chapitas del gregario y la gregaria, ¿no? De la gregaria. ¿Eso es buscando a Wally? ¿Eso es buscando a Wally? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, señor. Te compras un cómic y, fíjate, te tengo un rato entretenido. Así te recogió en casa, ¿sabes? Porque la vida es muy mala. ¿Sabes? Y así te tengo entretenido. Ahí, para buscar al gregario. La idea inicial era esa. Era la de buscar a Wally, ¿no? Y... Pero en versión gregario. Está ahí el gregario. Y el gregario y la gregaria en las chapitas, que son muy bonitas. O sea, he estado muy contento, ¿no? Con esto. Y espero que siga para adelante, ¿no? Y sobre todo ahora con la gregaria, a ver si consigo desarrollar bien la personalidad de la gregaria. Si soy capaz de ello. ¿Dónde está la creación de cosas? Hombre, yo me fijo mucho. ¿Sabes? Yo me fijo mucho y en el trabajo hay muchas mujeres. También trabajando ahí en el... Yo trabajo en la SEA y hay muchas mujeres y las tratan muy mal, tío. Yo creo que les falta empoderarse a ellas, ¿sabes? A creerse lo que son. Hasta que no se lo crean ellas, no va a haber nada, ¿no? Y yo creo que ahora están empezando a creérselo, ¿no? A ellas. El ejemplo lo tuvimos en la última huelga general del 8 de marzo. Ahí vimos que las mujeres... Si se ponen, se ponen, ¿no? Y bien organizadas, bueno, mucho mejor que nosotros, pero mil veces. Que nosotros somos unos descabellados. Siempre hacemos lo mismo y siempre vamos a lo mismo y tal. Y ellas tienen otro punto, ¿no? Ya nos enseñaron el 8 de marzo, ¿no? Que... Sí. Que hay más maneras de hacer las cosas, ¿no? Y quizá incluso más interesantes. Y yo creo que tenemos que tomar nota, tío. Y animar a todas a que se muevan. Y a este 8 de marzo próximo, si cabe, que sea más grande que el anterior. Yo lo veo así y creo en ello, ¿eh? ¿Sabéis? Creo en ello. Yo creo que las tías son mejores que nosotros. Y ya está, ¿sabéis? Eso no significa que sean superiores, ni inferiores, ni nada, ¿no? Yo no creo en eso, ¿no? Ni creo en los géneros, ni creo en nada de eso. Simplemente creo que ellas... Tienen otras sensibilidades que nosotros no tenemos, tíos. Nosotros somos un poco más simples y ellas son más complicadas. Y esa complicación lleva a otros ángulos y a otros puntos de vista que nosotros a lo mejor no lo vemos así, ¿no? ¿Sabéis? Y entonces nos amplía el ángulo y eso es positivo. ¿Eh? Nada más, si alguien tiene algo que decirme, que me lo diga ahora o a calle para siempre. Sí, habitualmente, sí. Habitualmente, durante el mes, porque como se hace cada mes, durante esas cuatro semanas pasan muchas cosas, ¿no? Sobre todo donde estamos viviendo, ¿no? Y lo que tengo que hacer al final es seleccionar un poco qué es lo que quiero meter. Porque tengo que dejar cosas de lado, ¿no? Bueno, en seis viñetas prácticamente, que es lo que sale el gregario cada mes, no va para más. Son seis viñetas y te tienes que centrar en un tema y el que tú crees, ¿no? Y, bueno, yo, la verdad es que es bastante fácil, ¿eh? Bueno, para mí es bastante fácil porque el muñeco da para mucho, ella también da para mucho. Y entonces los puedo meter en muchas circunstancias, muchas historias, los puedo meter en el curro, los puedo meter en el ateneo, los puedo meter en el bar, los puedo meter donde quiera yo meterlos. Porque siempre encajan, ¿no? Porque, total, te los puedes encontrar por la calle, son, digamos... No te las has encontrado por la calle del muñeco, ¿no? Pero sí a personas que pueden vivir lo mismo que ellos, ¿no? Entonces es bastante fácil. ¿Sabes? ¿Qué? ¿Algo más? No, no, yo dibujo primero el lápiz, luego hago las tintas con plumilla y tinta china mojando a la vieja usanza, como me enseñaron. Y luego lo que hago es escaneo y lo coloreo en el ordenador. Bueno, le hago un pequeño tratamiento para mejorar un poco el trazo y luego ya lo coloreo en el ordenador. Es bastante fácil. Y picarlo también porque lo pico con... Tengo la tipografía mía en ordenador y ya está, ¿no? Es bastante más fácil que antes, ¿no? Que antes tenías que colorear con acuarela o con lo que fuera y ahí te podías morir, ¿no? Pero a lo mejor en la última niñata te equivocabas y te entraba la risa, ¿no? ¿Sabes? Sí. Dime. Margarito, has comentado una cosa así en el principio de tu intervención, con respecto al tema de la virtualidad, ¿cómo pueden ellas imponer un poco el criterio que ellas tienen de dirigir un poco la sociedad, dirigir un poco la empresa, de imponer un poco el criterio en los ámbitos en los que se mueve el público general? Bueno, yo pienso que a la entrada, como siempre han estado restargadas, benevolidades, mingoneadas, les va a costar un poquito quizá empezar a imponer los criterios suyos tecnológicos en empresas, en organismos, en la sociedad en general. O sea, pero es posible que sigan y finalmente se nos dará. Pero a la entrada pienso que no. Yo no lo sé porque ten en cuenta que aquí los que triunfan y los que llegan a los sitios y los que gestionan siempre son los mismos. Tú mira los apellidos, ¿no? Y las tías que triunfan son las suyas y se van a comportar como ellos. Porque es una imitación de ellos, nada más, ¿no? Pero lo que pasa es que en femenino. ¿Quién no quiere decir los barcos de entrada? Bueno, porque están en la misma cuerda y piensan igual que ellos o no lo sé, ¿no? Pero no sé, si no sé cómo solucionar lo nuestro, lo de los tíos, que somos unos cortos de mente, ¿cómo voy a saber solucionar lo de las mujeres? No, yo creo que el año pasado, bueno, el año pasado, sí, el año pasado, en marzo, bueno, este año, coño, este año, cuando se hizo la manifestación, la huelga general, yo creo que las tías dieron un paso adelante muy importante. Por lo menos se hicieron visibles, ¿no?, en algunos aspectos, porque lo único que sale en la tele son las tías triunfadoras, ¿no? Esas tías, ¿me entienden? Eso a mí no me vale. No me vale que me saque una entrevista a una jueza o a una política profesional de estas cuando esa tía no vive la misma realidad que una mujer trabajadora. O sea, no digo que la jueza no trabaje, ¿no?, pero digo una mujer trabajadora en precario, como son el 99% de las mujeres que trabajan en este estado, ¿no? A mí me interesa la opinión de esa mujer, que a ver qué es lo que opina, cómo se monta la vida, cómo se lo hace, eso es lo que me interesa. Pero una tía de estas a mí no me interesa, y lo que sale en los medios son esas tías, ¿no? Cuando te sale una entrevista, ah, la mujer trabajadora, y te sale una pava de estas, y te dice, ¿pero dónde vas, tío? ¿Vale? ¿Tiene que estar en la misma onda? Claro, es lo mismo, ¿no? Entonces yo, claro, ya te digo, no, si nosotros como hombres no sabemos cómo dirigir nada ni cómo hacer nada, porque vamos por inercia, porque es la verdad, lo que hacemos únicamente es defendernos e ir por inercia, yo no puedo dar la solución a las mujeres, ¿no? Yo lo único que puedo hacer es, lo que estamos haciendo durante hace mucho tiempo, ¿no? animarlas a que estén con nosotros y nosotros con ellas, ¿vale? En igualdad de condiciones, evidentemente, por supuesto, ¿no? ¿Vale? Eso es lo único que puedo decir al respecto, ¿no? Pero si tuviéramos una varita mágica, tío, ¿no? Ya estaría hecho, digo yo, no sé, igual no, ¿sabes? Igual no, no lo sé. Eso es una cosa, y otra cosa, ¿no? Otra más. Has el personaje de Gregario, más o menos, durante este tiempo, entonces, has interpretado un poco el sentir y la problemática de los hombres de una mediana edad, trabajadores o pagados, o no sé qué, ahora has empezado con el tema de Gregaria, eso, me imagino que dirá eso de la problemática específica de las mujeres, sus problemas, que a veces son iguales que lo de los hombres, la explotación capitalista, en fin. ¿Has pensado alguna vez en llegar al punto de que sean gregarios, jubilados o gregarias que hayan de coinciden, hayan de coinciden, vamos a coinciden. Tú me estás hablando de la familia Cebolleta, tío. Tú me estás hablando de la familia Cebolleta, la familia Botejara, no, 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 te entiendo, te entiendo, pero bueno, tú tienes que, a ver, mi intención no es que el gregario relate los problemas que tenemos los hombres y la gregaria relate los problemas que tienen las mujeres. Siempre van a coincidir, lo que pasa es que ella va a tener su punto de vista porque lo sufre como mujer y él va a tener su punto de vista porque lo sufre como tío, ¿no? Te digo que ya en un episodio del gregario y la gregaria sale un jubilado, sale el abuelo, sale el abuelo, el rebelde sin dientes, además se llama, ¿sabes? O sea, ¿entiendes? O sea, es así, ¿vale? Sí, seguirá saliendo evidentemente, ¿no? Pero que me refiero que tampoco es cuestión de hacer la familia Cebolleta, tío. ¿Sabes? Salen personajes esporádicos, salen, como siempre han salido, ¿no? En el gregario habitualmente han salido personajes esporádicos según la problemática que haya en ese momento o lo que sea. Si esa problemática se ha alargado, pues evidentemente sale más veces, ¿no? Yo, por ejemplo, en el gregario utilizo mucho cosas que me pasan a mí en el curro, ¿vale? Y de hecho, cuando sale en el trabajo, pues prácticamente sale retratado mi puesto de trabajo, ¿vale? Y las problemáticas que yo me encuentro, pero eso, claro, lo hago yo desde mi punto de vista, pero como yo también tengo compañeras, ¿vale? Pues también puedo meter a la gregaria, porque esos son los problemas que tienen mis compañeras sumados a los que ya tenemos los tíos. Los tíos tenemos unos problemas que ellas también los tienen y ellas además tienen más problemas, ¿vale? Porque normalmente la conciliación familiar le afecta mucho más a la mujer que al hombre, habitualmente, en la sociedad en la que vivimos. Aunque vemos algunos que hemos hecho reducciones de jornada por tener críos, pero habitualmente es la chica la que hace la reducción de jornada. Y eso le afecta en el trabajo. Le afecta para promocionar, le afecta para estar integrada, le afecta a la hora de darle una faena en condiciones, etcétera, etcétera. Entonces eso sale reflejado en el gregario. También ya te digo que en una historieta salió el abuelo, ¿no? El abuelo que se lo llevaba de manifestación a los dos, ¿no? A una manifestación de los pensionistas, ¿vale? ¿Entiendes? Entonces, yo lo que digo es eso, ¿no? Que saldrá más, evidentemente que saldrá más, porque la actualidad lo manda, ¿no? Lo pide, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Sabes? Como también he puesto, yo qué sé, he puesto... Yo voy haciendo según... Voy viviendo yo, ¿no? Me pasa como cuando hacíamos un fanzine en El Curro, que eran los fornaderos del Betás, que alguno por aquí lo conoce, y ha colaborado incluso con él, y nos pasaba lo mismo, ¿no? Tocábamos temas que nos comíamos cada día allí, ¿no? ¿Entiendes? Pues en El Gregario pasa lo mismo. Yo cuento lo que me va aconteciendo a mí, ¿no? Claro, yo también tengo ojos y veo mis compañeras que también tienen esos problemas, pero además añadidos los otros, ¿no? Claro, los pensionistas no están en la SEAD, ¿sabes? Pues están jubilados, ¿sabes? Y están bien cobrados, esos están bien cobrados. Pero como conozco la problemática de los pensionistas, pues también he intentado... En una historieta ya sale el abuelo, ¿no? El rebelde. Pero saldrán más, estoy seguro que saldrán más, porque además tiene sus chupas de cuero y todo, o sea, que está claro, ¿no? Sí, hay que gastarla, no hay que currársela, ¿no? Y bueno, ya está, ¿no? ¿Quieres nada más o qué? ¿Cómo ha reflejado en el libro estos cinco años? Porque un poquito del anterior libro, que prácticamente te ocupa un asunto de lo mismo. ¿Cómo lo refleja el literario, las viñetas, el color del cronológico, con temas... ¿En dónde? ¿En el libro este? Claro. Bueno, en el libro este está dividido igual que el otro. Bueno, igual no, hay otras secciones. Ahí hicimos varias secciones, ocupando, porque se ocupa el precario, pues ocupando en el curro, con los amigos, con tal... Entonces, hemos hecho lo mismo, lo que pasa... Y en cada página va especificado en el número que sale publicado del rojo y negro, ¿no? O sea, para que se vea... Y si no es del rojo y negro, pues sale lo que es la publicación donde ha salido. O para qué se ha hecho. Hice uno de... Para la huelga, precisamente, de las mujeres, del 8 de marzo, y metí al gregario. Y está aquí, ¿no? También, ¿no? O sea, que no ha salido el rojo y negro, pero está ahí. Y luego, bueno, pues el gregario... Yo creo que el gregario en sí, desde que empezó, bajo mi punto de vista, ¿eh? Si te lo vas mirando, hace un recorrido por todas las problemáticas, por todas las reivindicaciones, por un montón de historias que han ido pasándonos a todos durante estos 10 últimos años. Y yo creo que sale bien reflejado en el gregario, ¿eh? Tanto en el primero sale, en los 5 primeros años, digamos, y en este sale lo que, más o menos, en estos últimos 5. Claro, ahí no está hecho cronológicamente, pero sí está, digamos, dividido por partes y puedes ver lo que acontece en cuanto, no sé, al curro, ¿no? Pues en el curro se ve, se refleja muy bien la precariedad que existe, las problemáticas que te puedes encontrar en el curro con la última reforma laboral de... Bueno, la última. Las últimas, las 25 últimas, ¿sabes? Hay 38, me parece, ¿no? Bueno, pues sale un poco reflejado todo eso y lo que nos podemos encontrar en la sociedad. Hay historietas sobre desahucios, hay historietas sobre la precariedad laboral, hay historietas sobre el auge del fascismo, sobre la tontería de las banderas, hay del rey, este que tenéis aquí en Madrid, ¿sabes? O sea, en Barcelona no. En Barcelona hasta que levantemos el muro. Bueno, pero lo tenéis aquí más cerca, ¿no? Lo que veis más... Ahí lo vemos como lejano, ¿sabes? Algo lejano. Vemos más cerca a Puntemón que al rey, tío. ¿Sabes? Como lo dice el anarquista, ¿dices? Sí. El libertario, tío. Él con su comando. ¿Sabes? Yo no me acuerdo de lo que estaba diciendo, tío. Mándale una chapa de gregario. Sí, una chapa. Dime un beso. Bueno, ¿qué? ¿Queréis algo más o qué? Una pregunta. Dime, dime. De todas esas problemáticas que he comentado que trata ampliamente, ¿hay alguna problemática que se te haya quedado al final en el tintero, en el cajón, ahora mismo por cuestiones de tiempo, de espacio, de lo que sea, que te hubiera gustado pero que por otras cuestiones se ha quedado a medias? Hombre, una en concreto no te sé decir, ¿no? Sí que te puedo decir que hay muchos temas a veces que te encuentras al mes que los quieres tocar y los reduces pero te gustaría tocarlos más en profundidad, ¿no? Por ejemplo, este que he entregado ahora para el rojo y negro que saldrá en octubre, por ejemplo, aunque a lo mejor, sí, bueno, sí que tiene que ver algo con... Sí, es terrorismo patronal, ¿no? Es de una historia sobre radioactividad de una fábrica que había en Sevilla, ¿no? En Andújar, ¿vale? Que, bueno, han muerto un montón de gente y tal, y una empresa pública y el Estado ha pasado de ello y, vamos, de ciento y pico quedan veinte, ¿sabes? Y todos muertos por cáncer y tal, ¿no? De eso trata el guerrero y la guerrera de este mes, ¿sabes? Ya no hace falta que nos leáis, ¿sabes? Bueno, pues, claro, ese es un tema que a mí especialmente me interesa mucho, ¿sabes? Entonces, a mí me hubiera gustado más profundizar más en el tema porque es que además lo merece, ¿no? O sea, es un tema, tío, brutal, ¿no? O sea, de gente que ha currado una fábrica y los dejan tirados y, vamos, ni medidas de protección ni nada, cero, ¿no? Y se mueren y no les reconocen nada, ¿no? ¿Sabes? Y entonces están muriendo hasta los hijos, los nietos, o sea, un destrozo que flipas, ¿no? Claro, esos temas a mí me llaman la atención mucho y me gustaría profundizar más, ¿no? Por ejemplo, ese tema, ¿no? Otro, bueno, pues sí, el que ha dicho Juanito, ¿no? Que el de las pensiones con las personas mayores, que yo tampoco veo que tenga tanta relación con las personas mayores única y exclusivamente, ¿no? Pues es un problema que nos vamos a encontrar aquí a medida que vayamos avanzando, ¿no? Pues mira, también hay un tema que me gustaría tocar mucho y lo tocaré, lo que pasa que, claro, será así, en plan somero, pero es el tema que nos estamos encontrando con las personas mayores, ¿no? Hay un problema brutal, ¿no? No de pensiones, ¿eh? Ya te hablo de cuidados y tal y que como no tengan dinero, tío, o sea, son capaces de quitar el piso para que tengan unos cuidados mínimamente decentes en un centro, ¿no? Eso es una vergüenza, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, eso, pues es un tema que a mí me interesa también, ¿no? ¿Sabes? Yo que sé, hay temas que a lo mejor no son tan laborales, tan laborales, tan laborales de problemática que te estás encontrando ahora mismo pero a mí me interesan, ¿no? Pero creo que es un tema muy grave, hay una cantidad de gente mayor que está enferma y como no tengan dinero, les quitan el piso, tío O sea, hostia, ¿sabes? O sea, es muy grave, yo creo que es muy grave, ¿no? No por la propiedad privada, ¿eh? Pero sí desde el punto de vista de la usura, ¿no? De decir, hostia, tú tranquilo, no tienes dinero tranquilo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, te cojo el piso y a los tres años estás muerto, pues el piso es mío, ¿no? Hostia, eso es muy bestia, ¿no? Y lo están haciendo, ¿eh? Lo están llevando a cabo desde hace ya tiempo, ¿no? ¿Cómo era antes del piso que era la sociedad? Desde hace mucho tiempo están haciendo esto y nadie dice nada, ¿no? Y lo cierto es que la población está envejeciendo, hay un salto generacional bastante grande de número de personas y ese problema lo tenemos ya aquí O sea, y nadie lo está abordando, yo creo, correctamente Yo creo que el gregario lo puede abordar y la gregaria lo pueden abordar y aunque sea someramente, pero sí dar un toque de atención, ¿no? Como este que he hecho ahora de lo de la radioactividad de los pobres desgraciados Eso, pues igual, ¿no? Bueno, no son temas a lo mejor de la hostia pero son temitas que para que sepamos lo que somos para esta gentuza, ¿no? ¿Sabes? Que al fin y al cabo somos eso, ¿no? Mierdecilla para ellos que solo somos útiles cuando ellos pueden sacar pasta de nosotros y ya está Cuando una vez que ya no pueden sacar pasta te tiran a la basura Y eso es lo que se tiene que concienciar la gente, ¿no? Que esta gente son psicópatas y... Sí, en verdad, son psicópatas y con la ley por delante Que es lo más grave, ¿no, tío? Hostia, yo... Hay cositas así que me preocupan mucho, ¿sabes? Pues a dibujar Ya, ya, pero bueno, el egregario se puede tocar, pero ya te digo, someramente, ¿no? Por encima, ¿no? Un poquito, ¿no? A ver un poquito la atención Pero yo creo que este de la radioactividad, por ejemplo, es un tema muy interesante Es un tema muy bestia, ¿eh? O sea, es una salvajada que le han hecho terrorismo patronal directamente desde el Estado, ¿no? O sea, ya ni patrón privado ni hostia, ¿no? El mismo Estado te coge y te destroza, ¿no? O sea, y se mueren cien típicos, tío, de una parida de 126, ¿sabes? Y te dicen que no tienen ninguna relación Sí, 20, pero están muy malitos todos, ¿sabes? Están destrozados, ¿sabes? O sea, dices, hostia, ¿no? Y esos son ejemplos de cómo nos quieren Eso es lo que quieren, para eso nos quieren, tío O sea, encima Igual los culpables son ellos por morirse, ¿no? O sea, por ponerse enfermos, ¿no? O sea, ¿entiendes? Son unos traidores Roma no paga traidores, ¿sabes? O no morirse, son culpables Si no es bueno por no morirse, o por morirse, por eso Bueno, yo no tengo nada más que decir A ver, vosotros ¿Vale? ¿Se levanta la sesión o qué? Gracias Muchito de agua